¿Qué es el objetivo de las modificaciones legislativas que se planteaban? Y realmente la consejera yo creo que ha sido clara en los objetivos de esas modificaciones que se plantean. La duda que nos surge ahora es si realmente estas modificaciones, sobre todo ese procedimiento nuevo de concesión express, digamos, de la prestación, es un procedimiento útil, digamos, para en aquellos momentos en los que surge la alarma, desatascar el procedimiento y esa lista de espera, lo que no entendemos es cómo es que eso no se planteó al inicio de la legislatura. Porque realmente, hablemos, digámoslo ya, el asunto fundamental de su consejería, el reto fundamental que su consejería ha asumido en esta legislatura, deberá precisamente dar respuesta a esa lista de espera, a ese atasco en el salario social, y no han conseguido dar esa respuesta a lo largo de toda la legislatura. Hoy ha reconocido que seguimos estando en once meses, en once meses de tramitación, en once meses de lista de espera, ¿no? Ocho meses por encima del plazo legal. Y, por lo tanto, ya digo, si este era un procedimiento tan útil, tan útil para que los demás gobiernos que vengan en el futuro puedan desatascar esa lista de espera con una herramienta legal de la que ahora no se dispone, lo que yo no entiendo es por qué no plantearon esta modificación legal y por la vía de urgencia al inicio de la legislatura. Yo creo que, bueno, por lo menos nosotros, si hubiésemos entendido que era un procedimiento útil para provocar esa agilización en la concesión, hubiésemos estado de acuerdo en su aprobación y por la vía de urgencia si hubiese sido necesario. Pero realmente nos surgen dudas, nos surgen dudas también, y ahí salió, aunque no se haya explicado mucho, ¿no?, en relación, por ejemplo, con el apartado 4 del borrador de la reforma de la ley, ¿no?, en ese inciso que ustedes introdujeron, por cierto, en el trayecto desde que se remitieron los proyectos a los miembros del Consejo de Bienestar Social y luego el propio Consejo, o sea, ahí fue donde se presentó, no coincide con los borradores previos, ¿no?, en donde se habla de esa necesidad, si se acude a este procedimiento exprés, de ir a un procedimiento también de revisión en el mismo número de expedientes equivalentes a los que se hayan acogido a ese procedimiento de concesión exprés. Porque ahí lo que nos parece es que se está creando, precisamente, más tramitación burocrática. No sabemos realmente cómo se van a reducir los plazos de tramitación si se está haciendo un nuevo procedimiento de concesión especial con menos requerimientos, pero que debe de ser revisado en el plazo de 12 meses, y, además, añade otra obligación de realizar paralelamente un procedimiento de revisión de expedientes ordinarios ya en vigor. Quiero decir, no sé si estamos generando más burocracia y, por lo tanto, más dificultad de tramitación. En todo caso, el reconocer que hace falta ese procedimiento de concesión exprés también es un reconocimiento expreso de una impotencia y de una incapacidad de gestión, porque cada vez que hemos tratado este tema aquí y se ha tratado de forma muy reiterada a lo largo de esta legislatura, realmente lo que usted ha manifestado, señora consejera, que necesitaba más medios humanos y más herramientas y una mejor herramienta de gestión que era ese programa informático, esa aplicación informática de que no se disponía en la consejería. Las modificaciones legales aparecen ahora en el último tramo de la legislatura. Entonces, en fin, nos surgen dudas. No nos cerramos a ninguna posibilidad de modificación legal que pueda agilizar el procedimiento, pero, desde luego, a nosotros nos parece que donde sigue estando el problema sigue siendo en la gestión. Y, además, usted hoy ha reconocido que dispone de medios materiales, de medios humanos, de herramientas informáticas a su disposición y, por lo tanto, yo creo que el objetivo esencial de su consejería debería de ser poner todo eso en funcionamiento y aplicar las técnicas de gestión necesarias para sacar todo el aprovechamiento posible a esos recursos que no disponían y que ahora sí los tiene. Si se va a poner en tres meses, en la primavera, en marzo o abril, se va a acabar con la lista de espera, bueno, este es un nuevo compromiso que se suma al que usted ya había asumido aquí, que hacía referencia al 1 de enero de este año y que, desgraciadamente, no cumplió. Vamos a ver si esta vez se cumple. Y, en todo caso, sí quiero señalar una cuestión. Cuando se habla de que su Gobierno ha incorporado un 40% más de beneficiarios, si se habla de que ahora mismo hay 29.500 asturianos que reciben esta prestación o que están vinculados a esta prestación, esa es una foto, a mi modo de ver, terrible, que no habla de, a mí, realmente, que habla de, no habla en realidad de la, digamos, de la agilidad de un Gobierno o de la capacidad de gestión de un Gobierno. Bueno, habla, desgraciadamente, del inaceptable aumento de la pobreza en Asturias y, desde luego, en España. Y esa es una foto, ya digo, a nuestro modo de ver, terrible. Terrible, porque esa incorporación lo que quiere decir es que hay un empobrecimiento general de importantes capas de la sociedad asturiana y no deberíamos de mostrarnos orgullosos o de exhibir orgullosos esas cifras, porque eso también supone mostrar el fracaso de una política que ha sido incapaz de contener y de limitar ese aumento de la pobreza, ya digo, a nuestro modo de ver, absolutamente inaceptable. Gracias.